¿Alguna vez te has parado a pensar qué ocurre en el interior de las cartas que enviamos? Llega la segunda edición del Festival de Cine Postal, el Correos Film Festival. Para nosotros es una continuación de, primero, nuestra celebración del 300 aniversario, que se cumple en julio de este año, y la continuación de un proyecto cultural y de un proyecto también interesante de publicidad para Correos, que es apoyando al mundo de la cultura y del cine con este festival. Un evento para difundir los valores del Correo, que este año ha querido fundamentar su base en otra temática. Hemos visto desde lo que es la dirección artística del festival y la programación que debíamos de marcar una continuidad respecto al año anterior. Si todas las películas giraron en torno a la figura del cartero, en esta ocasión van a girar en torno a la comunicación y a la innovación en un año tan importante como el del 300 aniversario de Correos. Lo que supone un nuevo e interesante reto para la compañía. Pero estoy absolutamente convencido de que si ya el año pasado, cuando hicimos la gala de premios, pues estuvimos aquí, la sala prácticamente llena, este año seguro, seguro que estará llena. Y seguro que la calidad va a merecer la pena venir y verlo. Como evento estrella, el festival contará con un concurso de cortos, que tendrá como jurado a los jóvenes directores Eduardo Casanova e Inés de León, quienes están muy implicados con su nueva misión. Que una empresa con una entidad como Correos, que lleva 300 años, decida emprender un proyecto para ayudar a los realizadores, es algo completamente evolutivo y sano y siempre hay que apoyar ese tipo de proyectos. Quiero ser un jurado imparcial, lo que busco es el talento y la creatividad de una manera, digamos que bruta. O sea, si está grabado con el móvil en casa de sus padres, no me importa si la historia es original e innovadora y creativa. Pero además tendrán doble participación en el festival, ya que ambos presentarán sus propios cortos creados en especial para esta cita. Correos nos ha dejado rodar a nosotros como jurado el cortometraje, la historia que hemos querido. Yo he rodado con María Barranco, he rodado la historia que he querido. Evidentemente hay una premisa, pero hay una libertad absoluta, que es un elemento indispensable en el acto de crear y en el acto de rodar y de escribir. La premisa es que la protagonista se envió a sí misma, a los reglos al futuro, se envió a sí misma una carta cuando tenía 15 años y le llegó para que le llegase cuando tenía 30. Y cómo le afecta y no le afecta nada bien. El festival tendrá lugar entre el 9 y el 11 de septiembre de este año. Y se celebrará en la Cineteca del Matadero de Madrid, donde además del concurso, se realizarán proyecciones de películas, charlas y exposiciones. Tres días cargados de cine y actividades en pleno centro de Madrid. Proyecciones de películas, charlas, exposiciones, la innovación y la comunicación postal serán los protagonistas. Así que ya sabéis, os esperamos en Correos Film Festival. ¡Uy, ilusión!